No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 19 de abril de la tercera semana de Pascua. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan capítulo 6 del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron su Padre, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Para todos nosotros, el hecho de que la carne y la sangre que Jesús nos ofrece es un banquete sacrificial, sean verdaderas, nos abre perspectivas impensables, trascendentes y eternas. Es una radical afirmación acerca de la permanencia de nuestra propia existencia como creyentes en Cristo. Entonces, nuestra propia muerte no está de más. Nuestro llanto no está de más. Todo derramamiento de la propia sangre no está de más. Todo esfuerzo y obra buena no están de más. Toda nuestra existencia no está de más. Y no están de más porque está de por medio toda la eternidad que se nos da al participar en la comida y en la bebida verdadera. El alimento verdadero del que se nos participa nos asegura que nadie debe resignarse a la desaparición definitiva de su existencia ni la de las personas amadas. Se nos afirma que para quien cree y come el pan viviente, la vida se prolonga, permanece, se perpetúa, no termina, alcanza plenitud, está anticipadamente consumada. Todo lo hecho y vivido llega a la presencia de una persona que ama hasta el extremo. El mismo Padre que se dirige con esta palabra a ti hijo, a ti hija, come siempre la carne verdadera y bebe la sangre verdadera de mi Hijo amado, el resucitado, el que ha sido glorificado por los siglos sin término. Come de su carne y bebe de su sangre, tanto en la Eucaristía como en la Sagrada Escritura. Yo soy tu Padre tierno y misericordioso, la persona de mi Hijo de Jesús de Nazaret, te ofrezco un pan viviente que prolonga tu existencia hasta la vida eterna, que te hace partícipe ahora y por la eternidad de mi amor eterno. Come y bebe del pan de vida y todo cuanto haga, realice y practique en beneficio de mis hijos más amados, será recompensado con vida eterna, con vida verdadera, con la vida del exaltado Jesús. Come y acerca a muchos al misterio de la Pascua, para que conociendo el don del alimento verdadero, descubran que también ellos están invitados a participar del banquete de la salvación. Amado Dios, Padre tierno y misericordioso, te damos infinitas gracias por la revelación de Jesús acerca de su carne, que es verdadera comida, y de que su sangre es verdadera bebida. nos ha abierto perspectiva de vida eterna y de comunión contigo y con él que nos alienta y que tu divino espíritu hace intuir como lo mejor que nos puede suceder en la vida. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Sigan pasando un feliz día.